Con una variedad de razas, el primer festival canino Los Ángeles tomó la iniciativa de recoger fondos para aquellos animales que son abandonados por sus amos y maltratados. Que nos demos cuenta de que los hemos llevado a un estado deplorable y que nunca es tarde para recuperar nuestros animales. Con 700 asistentes, 12 adopciones y una cantidad de donaciones, este festival logró dar el primer paso para expandir este tipo de eventos. Estos eventos así le generan conciencia de la ciudad, generan ese amor por los animales, pero de verdad, que no son un objeto que vos tenés y que saliste de luego. El próximo año se espera realizar este evento a nivel nacional para que muchos perros que hoy se encuentran en los albergues puedan tener una familia.